Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Feliz 12 de octubre, feliz día de la hispanidad o feliz día de la raza para los más puristas. Hoy es un día para celebrar, no tenemos duda alguna sobre esto. Es también un día para aguantar con sana paciencia a los neurolegendarios, a los indigenistas y de Marralea. La historia es indiscutible, al menos la que está sobre el papel. No somos los demonios que los protestantes del norte pintaron, pero tampoco somos, o perdón, somos suficientemente hidalgos para reconocer que no somos tampoco un ejemplo perfecto de bondad. Esto quizás sea uno de los rasgos típicos de nuestra forma de ser. No ocultamos las vergüenzas, aunque eso sí nos hemos dedicado a ocultar nuestros logros, aunque sea a golpe de ley. Conocer lo que fuimos es clave para comprender lo que somos y a dónde podemos ir. No sé si la hispanidad está de moda, pero es evidente que es algo latente. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué hemos logrado? ¿Una diversidad de razas unidas bajo la misma corona y la misma cruz? ¿Qué han hecho otros que nos achacan y ocultan? No me gustaría convertir este programa en un nuevo intento de desmontar lo que ya está desmontado. Creo firmemente que es hora de pasar al contraataque, así que afilen sus espadas, limpien sus fusiles, comprueben sus armaduras y escudos y únanse a este breve pero intenso paseo por nuestra historia y la de otros imperios. Comenzamos. Bueno, como les decía al principio, programa especial por la hispanidad, pero un programa digamos diferente, entre comillas, porque, como les decía, está muy desmontada toda nuestra historia, a pesar de que otros intenten ocultarla. Lo que sí que es cierto que ocultan en el mismo sistema educativo es la historia de otros países y sobre todo eso también me gustaría hablar. Y para hablar de esto y muchas cosas tenemos a dos invitados de excepción, con nosotros Javier Santamarta. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Javier. Mucho gusto en volver a verte. Un placer. Aquí tenemos tu último libro, que luego lo haremos de luego en los cuentas. Y tenemos a Javier Sánchez de Castillo, también profesor de Historia de la Universidad de San Pablo de Uceo. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Somos tres Javieres, no voy a hacer la broma, pero queda hecha, ¿no? Es la tertulia de los Javis. Exacto. Sí, con los Javis tengo otras cosas, pero sí, podemos, dejémosla ahí. Bueno, 12 de octubre. Hay mucha gente, celebramos este día, pero creo que hay mucha gente que no sabe de dónde viene o por qué es este día y no otro. Dándonos un pequeño repaso sobre este día tan importante para España y para la hispanidad. Bueno, comenzando yo, que mi tocayo, todos somos tocayo, insisto, si no va a ser un problema, profesor del CEO y en la historia él conoce bien todo lo que es esta celebración, que es curioso, porque es una fecha, 12 de octubre, que va de suyo, ¿no? O sea, el día del descubrimiento de América, ese 12 de octubre de 1492, que marca ahí un antes y un después, pero es que marca un antes y un después no en la historia de España, es que es en la historia universal, o sea, al margen de que efectivamente no se sabía a dónde se estaba llegando, de que no se conocía, que ahí hubiera un continente, da igual, esto va a cambiar todo. Y cuando incluso, cuando también se está, bueno, hoy hemos visto el día, los hashtags, los nada que celebrar, ya está todo descubierto, había gente viviendo ahí, sí, bueno, eran como esporas, habían nacido ahí, no quisieran, ni siquiera cruzaron el estrecho de Berín, no, fue una gente que ya vivía ahí de siempre. Esta es una cosa absurda, porque el palabra, hablar de descubrimiento también se ha convertido en una palabra tabú o incluso obscena, porque dice, oiga, descubrir es algo que se desconoce y ya está, o sea, y sobre todo porque se cuenta. Yo estoy convencido que ahí, efectivamente, podían llegar los vikingos, pescadores vascos e Imhotep en una lancha de vapiro. Sí, pero el problema está en que no volvieron y lo contaron, que esa es la gracia, el volver, el contarlo, el dar a descubrir lo que estaba cubierto para el resto del mundo y que además para ese otro resto también, que era la gente que vivía en América, pues era desconocedora de lo que había. Entonces, es que tiene que ser un hito universal y así tiene que ser reflejado, yo creo. Sí, lo has dicho muy bien, es un hito universal, porque ni siquiera es el volver a ir y contarlo, es que es mucho más, es volver a encontrarlo y esas tierras además incorporarlas, esa incorporación, esa integración del nuevo mundo en el viejo mundo, es que solo se ha producido una vez en la historia. Entonces, ¿comparado con qué? Pues comparado con nada, porque es que no hay nada que sea de ese calibre. Claro, se suele decir que es como si fuéramos a Marte, ¿no? O sea, otra civilización completamente diferente. Claro, es algo parecido. De hecho, López de Gomara, uno de los primeros cronistas americanos, decía que era el acontecimiento más importante de la historia del mundo después de la encarnación y muerte del que lo creó. Y es que es verdad, no es una exageración. De hecho, nadie tomó en su momento, ni siquiera en el resto de Europa, esas palabras de López de Gomara como una exageración, como una mera constatación. Es decir, es que efectivamente, es que el mundo, a partir de ahora, es el mundo completo y es el mundo integrado. Son las dos cosas. Y además no son las tierras integradas. Oye, como publico en un artículo, es la población integrada, que es una de las diferencias sustanciales que decías tú antes entre lo que hizo España y lo que han hecho otros. Luego, si quieres, podemos hablar de lo que es la fiesta en sí, la celebración de la fiesta, que también tiene sus calendengues. Es decir, cinco razas, una corona, una cruz. Sí. Pero cogiendo lo que acabas de decir, es interesante, y hacemos referencia, me gustaría hacer referencia al famoso documental, al de España, la primera globalización, porque eso creo que es importante. Quizá no sea una idea original, en el sentido de sí misma, pero sí que es un enfoque que hasta ahora quizá no se había machacado mucho. Es decir, España, por primera vez, cierra el globo y lo convierte en una economía, o la española en ese caso, la moneda española, que es el dólar del momento. Eso quizá es una visión muy optimista, muy en positivo, una propuesta en positivo sobre qué somos, para dejar de vernos como nos han intentado enseñar a nosotros. ¿Cómo valoráis este documental, el esfuerzo, y si es un camino a seguir? Porque, bueno, creo que también el director está intentando hacer una segunda parte, de alguna manera, que creo que es una buena manera también de llegar a los más jóvenes o a la gente que no conoce esto. Sí, bueno, la verdad es que el documental, además, barrió en los cines, la gente se iba a ver al cine un documental. Yo creo que no había visto yo desde los documentales de Dani, ya que pensé, o sea, que era una cosa de lo más friki. Pero iba a ver un documental y que aquello se llene, y además, haberlo conseguido también con crowdfunding, y ahora efectivamente se está con el siguiente, que es Doña Marina. Y Doña Marina, es verdad que han cogido muy bien ese hito, porque es muy bien también lo que decía aquí el señor profesor. Es que se asume la población, esto es, la gran novedad no es que se llegue a conquistar algo y de pronto, pues, empiezas a coger esclavos, te desentiendes, haces un sistema de factorías, esto es de costa, yo no quiero entender. No, no, no. De pronto es, es decir, dice, esto se va a convertir, y se convierte casi de enseguida, en una nueva España. O sea, es el apéndice que nosotros vamos a tener, por supuesto, que la conquista es hacia sangre y a fuego. O sea, ahí no fuimos a repartir caramelos, ahí no eran los casos azules para parar el genocidio, no, no, que se parara, va de suyo, va de una cosa así. Pero lo que sí que había era que incluso, con los primeros que casi estamos ahí a tortas, que es con Trascala en la conquista de México, se llega al acuerdo, el gran negociador que es Cortés, y Trascala se convierte en la primera ciudad con fuero juzgo, que ya está bajo, como súbdito de Carlos I, y por tanto ya, ya son no hispanos. O sea, cuando, en el regalo que le hacen, pues, los mexicas, para intentar parar un poco, para aparecer esta esclava maya, que aparece, las bautizan y todo el tema, ya se convierten, por tanto, en súbditas. Es doña Marina. O sea, no, no, es una esclava de tal, pero la gracia está en que pasan a ser esposas de los capitanes, no barraganas, no de una manera, no, no, va a ser una cosa que va a convertirse al final, pues doña Marina, yo creo que en el exponente magnífico de ser la primera no hispana, la primera no española de esa nueva época, donde va a tener, evidentemente, un hijo, donde va a tener una realidad, que es lo que va a diferir por completo de cualquier tipo de conquista. Sí, yo respecto al documental, la verdad es que no puedo hacer más que palabras de elogio. Y vi esto además como historiador profesional, que muchas veces somos los primeros en poner pegas, en este caso no puedo poner ninguna pega, al revés. Ha sido un... Primero es un documental que tiene una magnífica factura, mejor incluso la que yo me esperaba cuando lo vi. Es decir, hay que felicitar al director porque lo ha hecho con un formato que técnicamente es, pero vamos, memorable. Luego además el contenido. No esperemos por eso que gane un Goya. No, precisamente por eso. Ni los nominaron. Ni salió, claro. No estuvo ni nominado. Ni nominado. O sea, siendo el documental más visto que se había en la cinematografía española desde hace ni se sabe, por supuesto, de la edición que tocaban los Goya, es que no tuvieron ni el cuajo de nominarles. Es alucinante. Y además el contenido encima es bueno, con lo cual motivo además, y justificado además. Sí, sí. Además tampoco ha recibido algunos ataques desde el punto de vista ideológico, pero mira usted, si ahí participan 30, creo que eran 32 o 33, pero eran unas 30. Y de todo el arco. Y de todo el arco. Y con Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia. O sea, me refiero a que no es... Claro, ahora vas a decir que Pedro Insúa es facha y que Carmen Iglesias es franquista. Bueno, pues entonces ya, claro. Para algunos, seguro. Entonces, lo primero, repito, felicitarle. Porque además, y ya no solo el formato visto como un historiador que me gusta a mí, es que encima creo que es útil. Es decir, que es un tipo de documental que gusta a la gente. Por eso se llenó. Y yo cuando hablo con... Yo di clase en primera de carrera. O sea, mis alumnos han salido del instituto hace tres meses. Realmente son casi... Yo soy casi más una prolongación del bachillerato. No salen alumnos de quinto, que ya están... Te preguntaría sobre qué te encuentras cuando vienen del instituto, pero mejor dejémoslo. Bueno, mejor dejémoslo, porque... Entonces, hay gente que lo ha visto y les ha gustado y lo han entendido. O sea, es un documental que sabe además transmitirlo y transmitirlo además a la gente que es el futuro, a los jóvenes de hoy en día. Entonces, mira, yo encantado de la noticia que estén haciendo otro y ya lo conocía, pero vamos. El futuro yo creo que tendría que ser empezar a meter algo en los videojuegos. Sí, también tenía claro. Yo os quería preguntar también. Claro. Como concepto civilizatorio, ¿hay futuro? Es decir, ¿qué herramientas culturales dentro de las que tenemos hoy en día, siglo XXI, bueno, etcétera, etcétera, se pueden utilizar para potenciar esto, no solo a nivel cultural, a nivel histórico, pero si eso tiene plasmación geopolítica, ¿es viable? ¿Merece la pena trabajar con esto? ¿Geopolítica? Uf, eso es más complicado. Claro. Obviamente no estoy hablando de conseguina de cinco años. No, no, no. Si se han destruido en 300, pues creo que aquí están nuestros 300. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera parte que dice es lo de los medios. Yo siempre he dicho que la cultura, además yo me dedico a la historia de las mentalidades, no del pensamiento, no de las ideas, sino de las mentalidades, de cómo se difunden las ideas. Las ideas se difunden por los medios que hay en cada época, entonces no hay que renunciar ni mucho menos a los que quieren de alguna forma ser agitadores culturales, por así decirlo, en cada momento renunciar a los medios que hay, pues por supuesto que un videojuego sí. Es verdad que cuanto más medios hay y más técnicos como ahora, pues a veces es más complicado organizarlo, pero también es verdad que esto es fundamentalmente cuestión de voluntad. Y yo creo que se puede hacer perfectamente, ¿por qué no utilizar videojuegos, por qué no utilizar el propio TikTok, por ejemplo, que está muy mal para alguna cosa, pero oiga, el medio no es más que un... es medio, es pura técnica. El mensaje es el medio. Claro, yo he estado viendo, o sea, bueno, unos chavales jóvenes que son en el proyecto de Gestas de España, que es verdad, al ser gente joven, pero que está haciendo cómics para precisamente... Primero han hecho unos... empezaron con... literalmente no eran ni cómics, eran cuentos. Cuentos, o sea, el formato cuento, pero donde estaba el gran capitán, donde estaba María Pita, en fin, cosas de decir, muy buenas cuentas para niños, o sea, y eso porque se había perdido. Los niños ya no llegaban, claro, se nos llegan a la universidad conociendo a Blas de Lezo, que también era otro de los títulos de estos cuentos, luego han empezado a hacer ya unos libros, pero que eran curiosidades de la historia de España, para padres e hijos, para que los padres disfruten con los niños. De verdad, están muy bien. Y han empezado también a hacer a que su contenido lo suben en redes, y una de las redes que forman es TikTok. Y a raíz de una de las charlas, y yo probé, y yo, de verdad, yo soy activo en redes, pero hombre, ya a uno le pillan ya con ciertas canas. Y sigues censurado, ¿verdad? No, 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 ya no. Ah, ya te han devuelto la cuenta. Ya, en fin, abierto y tal. Han intentado otra vez tirarme abajo las cosas y tal. Y entonces hice un TikTok sobre la carga de la Alcántara. Muy breve, una cosa así, con los cuadros, las imágenes de Ferrer Dalmau, en un momento dado, con la arenga que hace Primo de Rivera. Yo TikTok acababa, no sé si tenía tres seguidores, que además eran tres amigos y todo el tema. Y aquello empezó a convertirse en viral, a empezar a cientos, miles de visitas diciendo, aquí hay futuro, o sea, hay herramientas que puede hacer que gente joven se aficione. Porque la idea, yo me considero un divulgador histórico, es eso, es decir, hombre, pues leerte, yo qué sé, el último libro de Ortega Varela, de Varela Ortega, vamos, es como para lérselo, o sea, es interesantísimo, los libros de mi querida profesora Carmen Iglesias, pero lo que hay que intentar es que llegue al gran público. Y eso es lo que yo creo que sí que se está consiguiendo. O sea, hace unos años, ¿quién estaba hablando de la leyenda negra? ¿Quién estaba defendiendo este libro? Sí, desde luego no era nada común. O sea, y ahora sin embargo hay, o sea, hay cómics, los de Cascaborra también sobre la historia de España, hay muchos libros. Los vídeos que hace Academia Play, por ejemplo. Eso que, bueno, justo lo hemos hablado antes, ¿no? Un logro... Yo creo que no es tanto cuestión de panomato. En América se aprenda la historia con vídeos de Academia Play, dice mucho, ¿no? Quizá también hay un cierto hastío por estar refiriendo continuamente la historia completamente ideologizada, que no quita, por decirlo de abogado al diablo, que algún contenido en el que hagamos, pues obviamente siempre hay ideología, ¿no? O al menos una pretensión concreta. Sí, unos te salen mejor, otros peor. También en América se hacen cosas buenas, ¿eh? También, y muchas. Amigos hispanoamericanos dicen, no, claro, yo odiaba la figura de Hernán Cortés por lo que me habían contado. Cuando he profundizado en él, me he enamorado. Porque muchos se dan cuenta de que la historia que les han contado es mentira. Sí, sí. Y hacer ese ejercicio intelectual es bastante complicado. Sí, no es fácil. El musical de Nacho Cano sobre Malinche, o sea, te puede gustar más, menos, pero es que también era imaginable hace unos años. O sea, cuando yo además, mira, he traído hoy, el 10 de octubre, el PIN con la Santa María, además que era cuando era un centenario. Esto lo compré en la Expo de Sevilla, en el 92. Pero llega eso, el quinto centenario, de lo que hemos dicho que es un hito histórico a nivel universal. Declaraciones del comisario Yáñez, que era el que le encargaron. Bueno, bueno, que nosotros es que tampoco es que vamos a exaltar un genocidio. Yo digo, hombre, muchas gracias, no lo esperábamos nadie, entre otras cosas, porque no lo fue. O sea, pero ya estábamos, o sea, el propio comisario de los 500 años, de una de las gestas que efectivamente hasta que no lleguemos a Marte, pues no era cosa muy comparable, pues ya está pidiendo perdón, disculpándose. O sea, así todo. O sea, ese es el gran problema que tenemos, es que a lo mejor lo que tenemos, ya no es un problema de ideología, es que han sido hace unos años también, que además lo celebramos también en lo de la Jornada de la Lienda Negra, dedicamos a la conquista de México y al Cano, la conquista de México estaba Borrell, de ministros exteriores, y decía que no se iba a hacer nada con México porque era un tema muy delicado. La de la vuelta al momento, o sea, Carmen Calvo, coge al político, a lo largo de Junco y dice que existía. Ahí hicimos una cosa, fue realmente vergonzosa, la actitud. Yo te iba a decir, y justo Javier me lo está colgando en bandeja, una cosa son los medios, y yo creo que he usado todo. Acabas de citar, y me gusta que lo he citado a Nacho Cano, porque ni siquiera es que digas es un tipo, una técnica distinta de difusión cultural. No, no, es que esto es puro espectáculo. Un musical. ¿Por qué no? Es un musical. ¿Por qué no? Pero lo que han hecho... Lo que falta es más que ver cómo afrontar los formatos, para afrontar bien los formatos lo que falta es una estrategia. Pero lo primero que te hace falta para tener una estrategia es no tener complejos. Por ejemplo, lo que ha pasado con el quinto centenario del descubrimiento, o perdón, de la conquista de México y del viaje maya cercano, ha sido realmente vergonzoso por parte de las autoridades españolas. Vergonzoso. Pero falta estrategia en muchos niveles. Javier dirige las jornadas de la linda del escorial, que organiza una institución privada, que es el Ateneo escorialense, que llevan ya la tercera, en realidad cuarta jornada, ya está suficientemente consolidado y asentado. Eso fue hace dos semanas. Va a ser dos semanas, el 1 de octubre. El 1 de octubre. Pero aunque se ha hecho incluso durante el año del COVID. Hicimos una versión 2.5. Sí, sí, eso me acuerdo, si hablamos, me acuerdo. Por eso hay unos dicen que si tres, que si cuatro, pero bueno. Claro, porque esta vez lo hicimos aire libre y todo el tema, además con los tercios, que igual. Pero bueno, que es que... Es una forma muy amistosa de acercar al pueblo. Y es una iniciativa que ha salido por iniciativa privada, por una institución local, como es el Ateneo escorialense, que es una institución privada, y por una serie de personas, miembros del Ateneo, como es Javier, como son otros, que han puesto su empeño. Pero el apoyo que, hasta esta cuarta, el apoyo institucional ha sido realmente escasito. Y tampoco el apoyo institucional, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de San Lorenzo, no te creas que ha sido pedirme lo que queréis que lo doy, sino decir, bueno, venga, vamos a ídolo un poquito, siempre que vosotros os mováis mucho, que está muy bien, porque yo soy enemigo de la cultura subvencionada. Pero hombre, para una vez que se hacen cosas buenas, des usted cuenta de lo que tiene. Entonces yo creo que falta mucho eso, falta mucho una estrategia cultural, una estrategia de reivindicación de lo que es la hispanidad, que no termine de salir por el complejo. En unos casos, por el complejo de algunos, para que no me digan que es que voy aquí de leyenda rosa, y otros porque es que se han creído la leyenda negra. O bien, porque hay una intención política de no reconocer nuestra historia para que no se les escape de las manos el control mental sobre la población. Es decir, oiga, si esta gente por su cuenta se viste y divulga una historia diferente a la que nos interesa, de que por ejemplo en la nueva ley de educación se quiera eliminar la historia, o a partir de 1812, lo cual tiene delita, es una forma, lo mismo que el documental. Si yo apoyo esto de alguna manera, me estoy contradiciendo o vaya en contra de mis intereses políticos. Cuanto más machaque, diciendo que, ¿no? Cuanto más intente humillar nuestra historia, más fácil poder controlar la mente de la ciudadanía. Al fin y al cabo hay una intención política. Que no sabemos si autóctona, nacional, internacional, oculta, ya sabemos cómo. Esto es una discusión que va mucho más allá del 12 de octubre, aunque el 12 de octubre es una de las batallas fundamentales. Y es esa manipulación de la historia permanente. Yo estoy en clase, si alguno de mis alumnos nos está viendo en este momento, están hartos de escuchármelo por activa, por pasiva y por perifrástica. Es la constante de la manipulación de la historia en todos los niveles, siempre por la intencionalidad política. Es la famosa frase de Orwell, ¿no? Quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla en el futuro. Y con la nueva ley de memoria democrática, ¿cómo se afecta? Como profesor entiendo que no tienes libertad de cátedra y como divulgador te van a dar unas cuantas también. No, bueno, pero con la memoria democrática nada más se refiere a unos aspectos muy concretos de la política, o sea, de la historia actual, que ha sido poner fuera de la ley al régimen franquista. El único problema es que tenemos, aquí tendría que haber un jurista que nos diga cuántas leyes que todavía son de los años 50 y 60 están vigentes y por tanto están fuera de la ley. E incluso el propio régimen del 78, la octava ley fundamental, la ley de la reforma política, por tanto es ilegal. Y al ser ilegal, por tanto ahora mismo estamos en una ilegalidad manifiesta, que yo creo que es el hábil truco que han hecho y aquí ya me sale la parte politológica como politólogo de intentar ir a contra el sistema de la propia corona, de la propia institución de la monarquía, sin darse cuenta de que... ¿Tiene la legitimación histórica alguna? Claro, la legitimación histórica, porque es que al mismo tiempo diciendo, oiga, es que ustedes además no pueden basar también que, claro, veníamos de un régimen democrático como la Segunda República, cuando la Segunda República surge también de un asalto al poder tras unas elecciones municipales. No hay ningún referéndum. Cuando dicen, hay que hacer un referéndum sobre la monarquía política, yo digo, el mismo que hagamos en el del año 31. Vamos a hacer el mismo del año 31. Pero sin tongo para desplazar la República después. No, es que no hubo. Es que no hubo. Es que fueron las elecciones municipales. Por eso digo, pero para que sin tongo, porque aún así fueron manipuladas para que saliera la República. Ya, pero es que no salió la República. Ya, salió lo otro, pero digo, que le sirvió para dar un golpe de Estado democrático. Pero es un ejemplo de lo que decíamos. Yo se lo digo también en clase, digo, a ver, no os engañéis. La ley de mentira democrática, vamos a llamarlo por su nombre, no tiene como objetivo nada que sea con la historia. No quiere aclarar ni compensar nada de lo que ocurrió en España entre el 36 y el 75, ni el 83. Lo que quiere simplemente es cómo utilizar la historia para el futuro. Lo que les importa a estos señores no es lo que se hizo en la guerra civil y la hueca de Franco. Lo que les importa es cómo construir el relato, esa palabra que estaba tan de moda, pero que es muy cierta, cómo construir el relato para ver qué vas a votar tú en las próximas elecciones. Qué puedo legitimar y qué puedo con esta ley, qué hay que me molesta que lo pueda ilegitimar e incluso, si llega el caso, ilegalizar para no competir con él y ser yo el único, lo que ellos aspiran en el fondo es ganar las próximas elecciones con el 100% de los votos por ser el único partido posible, muy a la cubana o a la norcoreana. Está aprobado, se aprobó en el Senado y sabe el presidente Sánchez al comentar cosas en las redes sociales que lo aprobaron el día 5 y el día 5 es precisamente el aniversario del golpe de estado del PSOE del 34, promovido por Argo Caballero, que es una de las figuras de referencia que tiene y que ha dicho el propio presidente Pedro Sánchez que él quiere hacer lo mismo que hizo Pedro Sánchez, perdón, que hizo Largo Caballero. Yo digo, ¿en qué parte estaba usted hablando de...? ¿En qué momento quiere imitar a Largo Caballero? Porque podríamos tener unos cuentos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Podríamos ir a...? Como referente. Ojo, que está bien, porque igual a la gente le pica la curiosidad y dice, bueno, vamos a investigar quién es Largo Caballero y se dan cuenta de quién es el partido. Claro, pero ahí, por ejemplo, volviendo a lo que decíamos ahí, como el caso del 12 de octubre, te los dejo terminar y luego... Ahí es donde hace falta, para que la gente pueda volver a investigar o pueda investigar por su cuenta y aprender algo por su cuenta, es necesario primero que conozca algo. Entonces lo que se juega es con la ignorancia. Se juega con la ignorancia en la historia. La figura de América o la idea de América en los planes de la enseñanza media en España son prácticamente inexistentes. Bueno, la propia asignatura de la historia quedó desde la LOC se progresivamente disminuida. Ya el paso este de quedarla a dejar solo de 1812 en adelante, pues ya es como la... Confirma lo que decía Rajoy, ¿no? Que España existe porque hay una constitución primero. Sí, sí, efectivamente. Es aquello de que la constitución constituye la nación. La constitución constituye las leyes de la nación. Usted quiere constituir la nación. Bueno, pues oiga, mire, ya no sé, pero aquí hemos perdido la cabeza todos. Y con esto se juega lo mismo. O sea, yo te doy un relato y es el único al que puedes acceder. Que es un poco lo que pasa con el tema de América. No solo en América, en Hispanoamérica, ¿no? No es solo la baza que han jugado la mayoría de los gobiernos hispanoamericanos. Que hasta cierto punto es entendible. Porque hay un problema cuando se produce la independencia. Estos tienen Estado, pero no tienen nación. O sea, no existen naciones hispanoamericanas. No existe una identidad mexicana, peruana, ecuatoriana o argentina. Ha sido construido después. Claro, se ha construido después. Lo que tiene es usted es unas repúblicas nuevas. Tiene usted el Estado hecho, pero no tiene la nación. Entonces, hay que construir la nación. Lo ha estudiado muy bien Mónica Quijano, una argentina, precisamente aquí en España, que murió muy relativamente joven, pero una estudiadora que ha hecho unos estudios fantásticos sobre esto, ¿no? Entonces, ahí había que, en esa construcción de la nación, pues entiendes, en la mentalidad del XIX, que construyas un relato histórico para legitimar esa nación nueva, para darle forma a esa nueva nación. Lo cual no lo justifica tampoco. Quiere decir, la manipulación de la historia es manipulación en cualquier caso. Pero puedes entenderlo. Pero ahora hemos pasado a otra fase distinta, que es la construcción de una, no sabemos qué, desde luego, una nación. En este caso, en el caso de España en concreto, es la destrucción de la nación. La construcción de una masa social, no a base de darte el relato que yo quiero de la historia, sino, en primer lugar, de impedirte que accedas a la historia. Te doy solo el relato y te voy a impedir, que es lo que pretende la ley de mentira democrática, ¿no? Sanciones, si se enseña una cosa, prohibición de... Prohibición de pensar. Prohibición de pensar, claro. Hay una frase que ya sabes lo que dices, ¿no? Cuando todo el mundo piensa lo mismo, es que nadie está pensando. Exacto. Si todos leemos lo mismo, pensaremos lo mismo. Pero por recoger otra vez el cable. Hay una bandera de la hispanidad, poca gente lo... Bueno, se sabe, pero no es común. Ahí la tenemos en pantalla. Explícanos rápidamente qué significan las tres cruces, el sol... Sí, esa bandera es de un capitán, de un aviador, creo que era uruguayo. Uruguayo. Un poco uruguayo, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Que es el cielo, no sé si se ve completa... Bueno, es el horizonte, que es lo que representa ese fondo blanco, el sol apareciendo por el horizonte, y las tres cruces, como el símbolo de los tres navíos de Colón, las dos carabelas y la nao, y las cruces, no porque fuera... No es simplemente porque llevasen las cruces en las velas, sino porque el eje fundamental alrededor del cual se construyó la hispanidad fue la cristiandad, fue el cristianismo, que es un elemento que también es una explicación de por qué el hostigamiento de la hispanidad, ¿no? Ese anticristianismo de la sociedad actual, pues se vuelca en que la empresa americana, puesto que tuvo a la religión como eje durante 300 años, pues se hace incómoda, ¿no? Pero es el eje fundamental. Y esto además, yo siempre me acuerdo muchas veces de Oriana Falachi. Oriana Falachi, que era una señora que era comunista y atea, pero que ella siempre defendió la cultura occidental y el cristianismo, porque decía, yo soy, gracias a Dios, atea, comunista y culturalmente cristiana. Muy del estilo de Gustavo Bueno, ¿no? Sí, sí, es que es un poco la misma línea de Gustavo Bueno, ¿no? Dice, oiga, no me confunda usted, no me deje usted solo reducida la religión o las creencias estrictamente a lo espiritual. Hay un componente cultural que se puede entender perfectamente y compartir, incluso aunque usted no sea cristiano, aunque sea usted ateo furibundo, como era Oriana Falachi, o como, bueno, no sé si Gustavo Bueno era exactamente ateo o qué, creo que solo lo sabe, solo sabía realmente Gustavo Bueno. Bueno, pero te daré unos referentes de la forma de entender el mundo, la sociedad, las relaciones, una moral que es fundamental y que sigue estando presente en el caso de Hispanoamérica. Ahora que le damos a Gustavo Bueno, los dos conceptos, ¿no? de imperio creador, imperio depredador, ponía los dos, contraponía el imperio británico al español. ¿Cómo entendéis el imperio español? Muchos dicen es el último imperio tradicional, es decir, como Roma 2.0. ¿Realmente fuimos un imperio colonizador? ¿O hubo un paso primero colonizador y después civilizatorio? ¿Cómo definiríais a lo que fuimos o lo que somos? Y luego, como sustrato de la hispanidad, ¿cómo la situáis en el mundo actual en el que las identidades cada vez son más líquidas? Claro, se hace mucha comparación efectivamente con el imperio romano, pero el imperio romano es imperio antes de tener emperadores, que eso es lo que no va a ser, porque claro, hasta Augusto no hay un emperador, o sea, y sin embargo el imperio romano es previo. De hecho, la creación del imperio es cuando no es imperio. Claro. El imperio, una vez que es imperio, realmente crece ya muy poquito. El 90% es cuando es la república todavía. Claro, a nosotros nos pasa lo mismo. Curiosamente, nos convertimos en un auténtico imperio cuando dejamos de tener emperador. Carlos I no continúa, vamos, el haptica, se convierte en emperador emérito, tanto en terriador emérito, no sé por qué, no lo digo yo, se convierte en emperador emérito. ¿Qué bien es entonces? Entonces, claro, pero no, es que, y no, es que eso de mérito se lo inventó Federico por una tontería y tal, y todo el mundo luego lo ha continuado, vamos. Pero la corona imperial no queda para España, no queda para los territorios de lo que es la monarquía hispánica, que se va a convertir en Felipe, en rey de las Españas, en ese nuevo imperio, pero que es un imperio porque es el imperio que se basa sobre el imperio de la ley. Es que eso es lo que basa Roma, es efectivamente, sí, de vez en cuando, pues hacer un saqueíto como las médulas, pero no vamos quejándonos a los italianos por el oro de león, devuélvanoslo, ni cosas de estas, y no, 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 si es que es un planteamiento en donde imperio, se hace un imperium, y esto aquí se hace que además se para, es en tiempo de Fernando el Católico, cuando se está dando cuenta que estamos llegando a unas nuevas tierras, que esto es otra cosa que no son las indias, pues a que el almirante Colón sigue empeñado, y se para todo lo que se está haciendo y diciendo, no, no, bueno, aquí tenemos que ver esto qué es. Y aparecen para que se convertirse en las leyes de Burgos, en la controversia, o sea, se reúnen, empiezan ahí a ver, y además incluso con los primeros problemas que ha habido, que el grito de Montesinos, que es el que coge Bartolomé de las Casas, que realmente se hace suyo lo que este otro dominico lanza sobre los primeros abusos que se hacen, y se para todo lo que se está haciendo para decir, no, esto tiene que haber un establecimiento de leyes. La primera y única vez en la historia, si no me equivoco, en la que una conquista se para por una cuestión moral. Sí, 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 para decir, no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Y sobre qué base? ¿Sobre qué base estamos haciendo? O sea, esto va a parecer una tontería. Además, se para, porque muchas veces la gente dice, bueno, para, no, para, no, no, se para literalmente, es decir, se da una orden, se emite una orden desde la monarquía de que no se emprenda ninguna expedición ni de conquista ni de descubrimiento hasta que no se resuelva si realmente hay un derecho o no a poder estar en América y se puede, o incluso, si, en caso de ser negativo, si habrá que plantearse hasta el abandono. Se llegó a plantear en la mesa, de forma efectiva, la posibilidad del abandono de las indias. Y no fue la última vez, por cierto, porque esto ocurrió, se lo replantearon otra vez a Felipe II también, y esto se replanteó en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, respecto a Filipinas, o sea, que no es la primera vez. Pero tú lo has dicho muy bien, si es que es la ley, o sea, esa dicotomía que plantea Gustavo Bueno, que es muy interesante, los historiadores la vemos con bastante recelo, porque es más teoría de la historia que historia, pero es interesante en cualquier caso. Y luego hay que saberla leer bien, porque es que la gente se queda muchas veces con interpretarla, si te lees el texto de Gustavo Bueno, pues es bastante más serio de lo que muchas veces parece, ¿no? Incluso los historiadores lo podemos utilizar. Y eso que decías de si era civilizatorio o colonizador, es que son las dos cosas porque Roma hizo las dos cosas también. O sea, porque es colonizador en el sentido de colonizar es poblar, es poblar el territorio. Y tú lo estás poblando de dos maneras, que es como hizo Roma. Tú estás enviando tu población, que se asienta ahí, pero estás incorporando a esa población. Luego el mestizaje. Claro, y ahí está el granito de la empresa americana, el granito de la hispanidad, que es la ley, precisamente. La ley. La ley empezando, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, por la propia monarquía. O sea, Colón, después del primer viaje, o al acabar el primer viaje, vuelve con unos... El del segundo, perdón, del segundo viaje, vuelve con unos indios como esclavos. Y los vende. Y entonces es cuando la reina Isabel agarra un cabreo de narices y le dice aquello de quién se ha creído que es el almuirante para ponerle cadenas a mis súbditos. Ya para empezar dice, a mis súbditos. O sea, que acabas de incorporar a la población porque ha dicho, estos no son nuestros esclavos, nuestros dominados, son nuestros súbditos. Es decir, lo igual que todos los demás miembros de las personas habitantes de la corona. Con todos los derechos y deberes que eso conlleva. Con todo lo que esto significa, ¿no? Este es el hito fundamental, es el de la integración y el de la integración con la ley. Pero entonces inmediatamente se da la orden de que se prohíbe la esclavitud en América, salvo las excepciones que habrá. Luego siempre te encuentras reina y dices, ¿no es verdad porque luego se ha esclavizado? Bueno, vamos a ver. Ahí es donde decía al principio, obviamente reconocemos esos excesos y esos abusos. Y ahí incluso se ha de parar todo esto. Y el propio Bartolomé de las Casas, para que sus indios no pasen estas fatigas que te da el tema, lo que pide en un principio es que se traigan negros, de los portugueses, para traer negros, para que sean negros los esclavos. Lo que se prohíbe es esclavizar a los indios, no es la esclavitud. Entonces, lógicamente, hay formas de esclavitud que como son, por ejemplo, la esclavitud por conquista, por rebelión o por delito, pues eso evidentemente ahí da igual que seas indio, que seas español o que seas extraterrestre. Quiere decir que se te va a aplicar igual. Entonces, claro, coger la anécdota como categoría, pues eso se hace trampa. Entonces, pues fíjate lo que te dice el respeto a la ley. Inmediatamente se da la orden de que se prohíbe hacer esclavos, pero oiga, Colón ya ha vendido, creo que era presente unos, no recuerdo la vida certa, unos pocos centrares, poquitos, 200 o 300, no recuerdo la cifra. Y la Colón estrupulosamente cumple la ley y dice, yo no puedo coger a estos indios y liberarlos. A los que no se hayan vendido, sí. A los poquitos que no se hayan vendidos, se libero inmediatamente. Pero a los otros que Colón ya había cogido y ya había vendido, digo, claro, yo digo que esto está más fatal, pero tengo que respetar la ley. En el momento que el descubridor lo ha hecho, que Colón lo ha hecho, no existía una ley que lo prohibía. Y además los ha vendido. El señor que lo ha comprado, lo ha comprado legalmente, sin saber que esto era una horaria. Entonces hay un pleito que va a durar cinco o seis años hasta que se consigue liberar al último, porque la propia corona dice, a ver, yo no puedo saltarme las leyes, aunque sea para hacer algo bueno. El fin no justifica los medios, ni siquiera para una cosa tan buena como esta. Entonces tengo que cumplir la ley y los que se han vendido pues tendré que ver la forma legalmente de pleitear para que se deslibere. No llegar que, como soy la ley, no lo digo, por mis narices o por mi real voluntad, ala, ahora mismo, pues un acto arbitrario de... Pero yo me imagino que lo que se plantea sobre el tema de generador o la diferencia con otros tipos de imperios, a lo mejor a la que te referías, es que claro, se empieza a generar, claro, se dice, no, es que nada más se empieza a cortes, empieza la fusión que se hace, pero además se crean hospitales. Sí, eso es. Luego quería ir un poco a la comparativa de imperios que creo que también es importante. Se empiezan a hacer universidades que se dice, no, pero eso era nada más para la élite. No, no, no. Pero si éramos tres. Si es que además el gran problema que ha tenido siempre España en general y Castilla en particular, es la población, o sea, es que somos menos que nada. Entonces... Y de ahí también la grandeza del acto en sí mismo, 300 paisanos con un territorio inmenso que sean capaces de construir todo desde la nada. Claro, pero ¿por qué? Porque es parte. Una parte de eso. Muchas veces siempre he dicho que cuando, pues obrador y esas cosas, porque el problema que tenemos también en la hispanidad es una cuestión política cuando ahí tenemos unos presidentes de ciertos países que buscan el enemigo extraño, el enemigo común, pues como en los nacionalismos de aquí, periféricos, salvajes, quieren hacer esa España salvaje y olvidada para luchar porque ellos son los que hoy somos maravillosos, somos muy guapos. Y nosotros igual, nosotros vivíamos en la Arcadia y han venido aquí estos que ni se luchan, huelen y todo el tema y tal. Y nosotros que ya éramos México, o sea, sí, sí, ya ponían México, distrito federal, cuando llegaba. Bueno, son las locuras de gente que son populistas de baja estofa. Pero yo digo, bueno, sobre ese planteamiento que usted hace, México tiene que pedir perdón a Filipinas, porque la conquista de Filipinas la hicieron, se hacen con novohispanos de Tlaxcala, o sea, que el gasto se los lleva, son Tlaxcaltecas, entonces, y son de Tlaxcala y Tlaxcala existe ahora mismo. México conquistó Filipinas, haga usted el favor, le pedí el perdón. Es absurdo. Pero no solo eso, es que dentro del propio México, porque los 300 españoles que dicen son los que empiezan, pero es que la propia conquista la hacen los propios indígenas, porque esa integración, como es desde el principio, entonces, claro, ¿quién ocupó realmente México-Tenochtitlán? Pues cuatro españoles y sus 10.000 aliados indios que iban. Hay una cosa que justo quería aprovechar, has dicho, presidentes de otros países que han aprovechado de alguna manera para atacar, seguramente la conozcáis, y quizá alguien en casa no, hay una defensa de alguien que sorprende, que es Fidel Castro, en una rueda de prensa la defensa que hace de la hispanidad. Lo digo porque a día de hoy cuando dicen no, estas son cosas del pasado, esto no tiene ningún sentido, bueno, pues para alguien que es un personaje histórico, se puede estar o no de acuerdo con él, eso no es el tema de hoy, que alguien que haya sido de una figura semejante en la historia desde una ideología que en principio a día de hoy son los que atacan como nunca la idea de España defienda la hispanidad y la herencia española creo que es digno de mencionar, vamos a escucharlo. No tendríamos ningún porvenir en el futuro, no podríamos defender nuestra independencia, no seríamos jamás respetados por los poderosos, no alcanzaríamos el bienestar al que aspiramos, no ocuparíamos un lugar en el mundo y por eso para nosotros y por eso para nosotros los cubanos estas cumbres que están teniendo lugar tendrían una enorme importancia en la medida en que ayudaran a nuestra unidad y la obra histórica no estará concluida hasta que no estemos unidos, sé que es una meta difícil, sé que es un camino largo porque son muchos los que quieren que no nos unamos nunca para tenernos dominados, para tenernos avasallados y en esa lucha nuestro país ocupa, nuestro pueblo juega un rol fundamental luchar, resistir, siempre quisieron apoderarse de Cuba los norteamericanos, estamos defendiendo nuestra cultura de cinco siglos, nuestra identidad, nuestra sangre, no queremos ser otros, queremos ser nosotros mismos, queremos, no queremos ser un Los Ángeles donde cada día son más discriminados allí los hispanoamericanos, los negros, los humildes, queremos ser, seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos, nos sentimos privilegiados por eso, es lo que nos dio la historia, es lo que nos dio Dios para los creyentes, es lo que nos dio Santiago hace dos mil años, y eso queremos seguir siendo, eso y parte del alma de ustedes, eso y parte del alma de España, bueno, creo que, pues espero que más de uno se le hayan caído a los palos del sombrajo, porque claro, habría que ponérselo a la revalma de España, habría que ponérselo al señor Zapatero o al señor Sánchez, pero es que, es que, esto es el problema cuando antes hemos hablado también, hoy el 12 de octubre, antes se hablaba del día de la raza, que por cierto, esto empieza a principios del siglo XX, y empieza en América, no es un invento franquista, ni no es el tema, 1918, pero, por ejemplo, permítame, esto lo he leído muchas veces, pero me gustaría también hoy para que vean ustedes que acabo este señor Castro, pero vamos, lo dirá un español, el próximo día, 12 de octubre, fiesta de la raza española, no ha de pasar desapercibido por nuestro pueblo, nuestras inquietudes espirituales manifiestanse cada día con mayor fuerza, esto fue firmado en Barcelona, Barcelona, encima, el 28 de septiembre de 1938, por Manuel Azaña, peligroso franquista donde los haya, o sea, hablando del día de la raza, es que, esto, digo, lo ha cogido el populismo llamado latinoamericano, ya se dice latinoamericano, que quiere decir ya que es un poco, o sea, ahí en Iberoamérica, por gente que, de verdad, que es que, esto no ha sido así, si es que incluso está en Estados Unidos, donde se sigue celebrando el día de Cabrillo, el día de San Agustín, y además lleva la bandera que lleva San Agustín, y bueno, sí, porque además, bueno, es que, es que, es que, esta bandera, hay que llevarle ya, hay que empezar también a llevar nuestros símbolos con cierto orgullo, o sea, porque es que vamos y tal, diciendo, no, es que esta bandera la usó el requeté, ya, sí, utilizó un tal Benito Mussolini, o sea, si uno ve, el escudo de la República Francesa son unas fastes, pero unas fastes, o sea, igual que el escudo de la Italia de Mussolini, y entonces, le vas a decir a los franceses que quiten el escudo, pues yo no quiero que nos hagan que se den. Hay que explicarle a la gente que es que el fastio no es un invento de Mussolini, que es que tenía ya dos mil años de antigüedad, bueno, pero es igual, pero dicen, no, pero es que esto lo ha recogido y tal, y dicen, creo que pides mucho, Javi. Sí, bueno, esto pasó cuando se hizo la cesión del Castillo de la Mota en Medina del Campo, que era la escuela de mando a la sección femenina, en la transición, pues se reformó y se traspasó a la Junta de Comunidades de Castillo de León para la Consejería de Cultura, pues se hizo una obra, entonces fue a la inauguración, no sé si era entonces el ministro de Cultura o el consejero, que claro, tú entras al Castillo de la Mota, que es una entrada, por cierto, pequeñita, para ser un castillo, y hay un hermoso, un escudo del águila enorme, y entonces dijo uno, hombre, parece mentira, el político de turno, el encargado del ramo, parece mentira que se haya hecho esta obra y no se hayan quitado los símbolos de la dictadura, y alguien dijo, oiga, perdone, es que esto lleva ahí exactamente 476 años que son los que tiene el Castillo, entonces vamos, lo que tiene el Castillo es que pasó a la monarquía, claro, hay una confusión de símbolos de todo, que bueno, está muy bien, porque hemos descubierto que Azañe y Kefi del Castro son unos fachas furibundos, me imagino que estarán deseando sacarles del Valle de los Caídos, porque estarán ahí enterrados, o algo por el estilo, entonces siguiendo lo que decía un facha como Fidel Castro, pues mire usted, es que esto es una comunidad cultural, y como es una comunidad cultural, no me lo mezcle usted con la ideología, esto está por encima de la ideología, el problema lo tiene usted que lo quiere ideologizar, el problema lo tiene usted, el problema no lo tenía ni Azaña, como has dicho tú, peligroso franquista, ni Fidel Castro, facha furibundo, ni Horacio, donde los haya, y yo qué sé qué. Ni que en la época en sí misma cuando se creó, había ideologías, o sea, de las ideologías, bueno, la teoría de que las ideologías vienen de la herejía primera protestante, la, 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 pero en ese momento no se pensaba en qué, cómo pensaba políticamente el adversario, la mentalidad era otra y es lo importante de lo que decías tú. No estudiamos historia intentando meternos en la mentalidad de la gente del momento, solemos juzgar todo con la mentalidad actual, entonces... Y ahora hacemos trampas al solitario en la propaganda, bueno, ya sabemos que la propaganda básicamente es un conjunto de mentiras, y un juego de cartas marcadas, nos hacemos trampas al solitario con las palabras, la expresión de la raza, es que es la fiesta de la raza, eso demuestra que es racista. Bueno, usted para empezar no entiende lo que la gente utilizaba como raza, ni quién se lo inventó, el que más difundió, no el que se inventó la idea de fiesta de la raza, que viene de la Argentina, no están hablando de la raza precisamente en el sentido biológico, como es el racismo clásico, sino están hablando de la raza como la comunidad cultural. Y Vasconcelos, que es el mexicano que más lo difundió estos años 20 con un libro que se llama La raza cósmica, precisamente está hablando de una raza que vea más allá de la sangre, más allá de que es una raza, por eso se llama la raza cósmica, porque no es una raza biológica, pero es que Vasconcelos es un señor que la socialista. Entonces, claro, tienes que explicar una serie de cosas que dices, ¿cuánta gente ha perdido la cabeza? Y sobre todo, lo que más me sorprende a mí en el terreno ideológico es cuánta gente de una ideología, mayoritariamente de la izquierda, pero no solo de la izquierda, también hay un sector de la derecha, toman posturas en contra de la hispanidad, en contra del hispanismo, de lo que significa, en contra del 12 de octubre, por unos argumentos ideológicos y darse cuenta que es que la raíz de su ideología está en contra de lo que ellos están defendiendo ahora. Totalmente. Entonces, me imagino que más, y espero, espero que haya más de una persona izquierda que no haya visto este corte de Fidel Castro y se haya asombrado, para que vea que no lo estamos inventando nosotros, que vea que, oiga, mire usted, que es que lo dice su propio Fidel Castro. Sí, habría que recordárselo a Pablo y el Seas. Bueno, nos quedan apenas cinco minutos, no quiero perder la ocasión de que veamos esos mapas de los imperios, para que también pongamos en perspectiva global lo que supuso, ¿no? Vamos a pasar rápido por los primeros, el primero es el imperio de Alejandro Magno, ahí se puede ver en pantalla, sobre todo, lo importante de situarlo en el mapa, ¿no? Vamos viendo como, quizá no veis mucho desde ahí, perdonad, pero, bueno, igual lo tenéis en mente. Primero, lo que también era el mundo para la gente del momento, ¿no? Ahí vemos lo que era ese mundo para Alejandro Magno o la gente de la época. Después tenemos el imperio romano, que ya vemos que es Europa prácticamente, todo el, obviamente, mar Mediterráneo. Después tenemos el mongol, que hablamos ya, obviamente, de una extensión vastísima, pero siempre territorial, o sea, siempre en cuanto a terreno continuo. Y el español, ahí luego viene el británico y el francés, pero nos quedamos en el español porque es el primer imperio global, lo que decíamos antes. Claro. Lo que decía de la Patagonia. Claro, es que es una pena... Me quedo sin palabras cuando lo veo porque es el imperio de los mares, ¿no? El español recuerda que tú reinaste sobre el imperio del mar. Es que ahí, por ejemplo, si hubiésemos visto los mapas en vez de sobre un mapa mundi y sobre lo que era el mapa conocido de la época, nos hubiésemos dado cuenta de la magnitud del de Alejandro y la magnitud del romano. No es ese trocito que se ha visto pero muy mal de que fuera. Era todo para ellos. Es que el imperio de Alejandro Magno era el que unía todo el territorio civilizado que se conocía entonces. Todo el territorio civilizado que se conocía entonces. Es que prácticamente es el 90% de las tierras conocidas y desde luego casi el 100% de las tierras civilizadas. Quedaba fuera del imperio de Alejandro quedó solo la península italiana que ya estaba civilizada y ya existía en la ciudad de Roma y quedó China que era una cosa que se sabía que existía pero que no se conocía del todo. Se sabía que existía pero no se conocía del todo. Entonces es como el imperio del centro. Como dicen los chinos del imperio del centro, el imperio de Alejandro es el imperio del centro. Algo parecido pasa con Roma. Roma es el imperio que abarca todo el mundo civilizado del Mediterráneo. Entonces es que llegaba hasta el Golfo Pérsico. Entonces lo que queda ya es otra cosa, son otros mundos pero de nuestro mundo lo abarcamos todo. Y el imperio español aunque en kilómetros cuadrados pueda no ser el mayor es el imperio en el que no se ponía el sol porque es el imperio que está distribuido por todo el planeta. Es el imperio que está globalizado. Ese es el equivalente a lo que era el romano o el de Carlos Magno más allá de la extensión y de que el 90% de la extensión estuviese en un solo continente. Estaba presente en todos ellos y globaliza todos ellos. Y eso es insuperable. Eso no va a poder y es el primero que lo hace. Otros lo han hecho después el francés, el inglés, sí, pero lo han hecho después. No ha sido el primero. A ver si podemos ver ahí también el imperio británico. Bueno, digamos el primer imperio colonizador realmente lo que hablamos antes de colonias. Claro, pero aquí siempre... Un imperio en que no hay una gran mezcla por así decirlo practican de ninguna. No, no, no. Pero además sobre todo ellos se basan por ejemplo teóricamente son 31 millones de kilómetros cuadrados pero ahí está toda Canadá entera, toda Australia entera, toda la India entera. O sea, dicen bueno, no, porque es que literalmente en Australia es que habían tres, no en el tema Canadá... Y además viendo en la periferia. Capacidad de deforestación, o sea, el segundo es el mongol que son 24 millones, el 23 millones es en extensión Rusia, claro, pero que es Siberia. O sea, el único realmente que es, ya te digo que son 20 millones oficiales pero podrían ser 40 porque además sin contar luego además no solamente eso los mares, el lago español, el pacífico, James Cook y todas estas cosas hasta que toman Manila y nos roban los mapas de marear y tal, no, hasta 1760 los británicos no están en el pacífico. O sea, nosotros estamos siglos que estamos haciendo el tornaviaje, la ruta de Indias, el galeón de Manila, efectivamente desde que Felipe II se hace ya la conexión con la dinastía Ming y utilizan el real de A8 utilizando el mayor, el primer bitcóin mucho más que el dólar, aquello, vamos, esa, una moneda global, o sea, y además real, en realidad, pero en tiempos de Felipe II, o sea, cuando se está... Y que dura hasta el siglo XIX después de la independencia de América. Sí, sí, por supuesto. O sea, la guerra del opio, fíjate, la guerra del opio... Es cierto lo que dicen en el dólar de que el símbolo son... Sí, sí, las columnas de Hércules y la banda, los dos palos son las columnas de Hércules y la S no es la S, es la banda del plus ultra. Pero porque era la manera en que tenían de indicar, porque la moneda de Estados Unidos cuando se constituye como tal, por más que haya gente que diga, oye, y Bernardo de Galvez cabe con Washington. Ah, Bernardo de Galvez, no, sí, Bernardo de Galvez. Sí, Bernardo de Galvez. Importar tres narices de Washington, o sea, no, era un... Vamos, en Estados Unidos no tenían nada que les diera la importancia para que su moneda, el dólar, tuviera un valor. Entonces, si pagaban con plata española, indicaban para diferenciar con qué tipo de dólar más pagado, con el dólar malo o el español, español, el Spanish dollar, que le llamaban, incluso también, se decía que esa forma de describirlo también la S ayudaba, pero que eran por los columnarios, pero porque era la plata española la que había. Porque había una moneda nueva de España que en el reverso, en la cruz, lo que tenía era eso, eran las dos columnas y la banda del plus ultra, entonces, simplificándolo, llegaba de ahí. Pero es que lo que tenía que decir es que en las guerras del opio, entre China, Francia e Inglaterra, en la segunda mitad del XIX, los chinos, en ese comercio del opio, exigían que se pagasen moneda española porque era la moneda que se fijaban, era la divisa de confianza, la divisa de la que sabía que no se estaban estafando. La moneda de referencia global. Y hacía ya 40 años que se había independizado España. Pero en 45 días en Pekín, el que sale protagonista es Divini, que es el imperio británico y no sale verdaderamente, o sea, Bernardo de Cologán, que es el que realmente hizo las negociaciones con la emperatriz china, porque España, pese a todo en la época, seguía teniendo ese prestigio. Pero no hemos sabido luego vendernos, ese es el gran problema. Pues de ahí me gustaría terminar, nos queda apenas un minuto, precisamente venderlo. ¿Cómo veis la hispanidad? ¿Es un producto con futuro? ¿Es un producto que hay que luchar? ¿Se puede mantener? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Estamos en el lado bueno de la historia? ¿Estamos en el lado de la historia? ¿Cómo lo veis? No, yo creo que es una cuestión. Es verdad que, no he querido venir a hablar de mi libro de fake news del imperio español, pero nos han hecho mucho daño, efectivamente, muchas mentiras que nosotros hemos tomado como propias. No hay que hacer leyenda rosa ni áurea, por supuesto que hubo muchas equivocaciones y cosas por las cuales no hay que estar orgulloso de todo, o sea, de lo que se hizo, pero la realidad es que está ahí. Hay 600 millones de personas que hablan el idioma español, eso es la mayor conquista que hayamos podido tener. 600 millones, una misma lengua que hablamos desde, además siendo la misma la que más se está, la hispanidad, la hispanidad tiene al español como ahora mismo la mayor, punta de lanza de algo que todavía sigue un pasado mucho más cercano, mucho más común y yo sí la veo futuro, soy optimista. Sí, yo también, yo desde luego me siento muy orgulloso, hay una cosa que la gente no suele percatarse que yo siempre lo reclamo, tenemos de mesa suerte que nuestra fiesta nacional es una fiesta que no es española, es una fiesta que es compartida entre 21 naciones, yo creo que eso ya marca la diferencia, si tanto que hablamos de un mundo globalizado, de una hermandad, etcétera, bueno, pues este fue el principio, esta primera globalización en positivo, no como otras que se nos proponen hoy en día, es algo para estar orgulloso y se refleja en algo tan sencillo como eso, nuestra fiesta nacional no es la fiesta nacional de un hecho solo de España, es la fiesta nacional de 21 naciones, de 600 millones de habitantes, compartida por el ámbito cultural, más allá de nuestras fronteras, claro que tiene futuro, ahora eso sí, el futuro hay que construirlo, hay que labrarlo, hay que trabajárselo, y en este caso, por la parte que me toca, hay que trabajárselo, empezando por conocer su historia real. No, no, claro. Así es, pues nos quedamos con vuestras palabras, Javier Santa Marta, Javier Sánchez Castillo, muchísimas gracias. Javier Amor, muchas gracias. Un placer, Javier, 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 Hernández y Fernández, también obviamente gracias a ustedes, espero que hayan pasado este tiempo excelente con nosotros, recordarles nuevamente este libro, el último libro de Javier Santa Marta, Fake News del Imperio Español, un éxito de ventas, siga la venta, no se ha agotado esta edición. No, 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 ya vamos para la quinta edición. Pues ahí lo tienen, si quinta edición es porque gusta, además una manera muy amena de acercar la historia también a la gente que menos la conoce. Les dejamos ahora con una historia que también aparece aquí, que es el personaje del almirante Luis de Córdoba, uno de los almirantes más importantes de nuestra antigua flota, que seguramente será de vuestra agrado y nuevamente feliz día de la hispanidad, al menos lo que queda de día. Hasta la próxima ocasión. En el verano de 1779, el almirante Luis de Córdoba comandaba la escuadra española que hubiera invadido Inglaterra aquel verano, pero las dudas continuas del almirante francés Luis Guilouet y una acción combinada del escorbuto junto con una epidemia de tifus echaron al traste esos planes. La madrugada del 9 de agosto de 1780, Luis de Córdoba, director general de la Armada Española, estaba a punto de hacer historia con 27 navíos y algunas fragatas, en un golpe logístico que ha quedado como el mayor sufrido en toda la historia por la Royal Navy. Todo había empezado semanas antes, con los espías españoles en Londres, que se hicieron con los informes de la salida de un gran convoy. Inglaterra necesitaba en ese momento reforzar militarmente y habituallar a sus mejores unidades, que estaban luchando en ultramar, en la guerra de independencia norteamericana y en la India. Cuando la información del convoy llegó al conde de Florida Blanca, este alertó a la Armada. A sus 73 años, Luis de Córdoba estaba al mando. A sus fuerzas de 27 navíos se había sumado una flotilla francesa de 9 navíos y una fragata. El almirante Luis de Córdoba aprovechó que Londres, como consecuencia del ataque del año anterior que había detenido el comercio y parado la bolsa, ya no permitía a su flota alejarse del Canal de la Mancha. En los primeros días de aquel agosto de 1780, las veloces fragatas españolas escrutaban grandes superficies alrededor de la escuadra que se movía con prudencia. Finalmente, todos sus esfuerzos dieron fruto en la madrugada de aquel día 9. Poco después de la medianoche, desde el Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, Luis de Córdoba pudo ver como una lejana fragata adelantada Barlovento para rastrear la zona. Lanzaba una señal disparando sus cañones. En ese momento, el navegante ordenó virar a la escuadra y calculó el rumbo para lograr que se llegase a un punto en el que, al amanecer, se encontrarían con el convoy inglés. A su dominio de la navegación, Luis de Córdoba añadió un detalle de gran relevancia. Ordenó poner un farol en lo alto del trinquete, en el palo de proa de uno de los barcos. Los ingleses creyeron que se trataba de una señal de su propio comandante. Esto los confundió y se dirigieron directamente a la astuta trampa. Pasadas las cuatro de la mañana y con las primeras luces del alba, se empezaron a contar las embarcaciones inglesas en dirección a la escuadra comandada por Luis de Córdoba. El comodoro inglés John Moutray con su navío de línea Ramilles de 74 cañones estaba al mando del convoy. Su misión era ofrecerles protección. Cuando los ingleses descubren su error, ya era tarde y miran en desbandada. Fue entonces cuando Luis de Córdoba comienza a cañonear de manera selectiva a los aterrados ingleses para que se detengan y ordena una caza general para capturar las presas inmediatamente. La importancia de la captura fue enorme porque no solo se habían capturado más de 50 buques, sino también un excepcional botín de unos 80.000 mosquetes, uniformes y pertrechos para 12 regimientos de infantería y un millón de libras esterlinas en oro. Además, se hicieron unos 3.000 prisioneros. Todos ellos serían liberados más tarde. Esta victoria española supuso para el Reino Unido el mayor desastre logístico de su historia naval. Gracias a esta acción, el almirante Luis de Córdoba aceleró la victoria de las 13 colonias y con ello el nacimiento de los Estados Unidos de América. incluyente